D&G Entertainment presenta un evento exclusivo del 2018 en Plainfield, New Jersey, sábado 10 de noviembre, Margarita Lugue Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien risas, Margarita Lugue Chuta carajue de tomar cariñito, chuta carajue de bailar cariñito Fernando Zumba Una vez se está prestando a despegar Fernando Zumba Es que el mundo da vueltas Tu Grupo Ideal, Starbound, de Rupén Darío Pasado mucho tiempo Ideal, Starbound Te volviste enamorado Sonido 100% garantizado Danny DJ, Corporation American Sound DJ Sack, DJ Poyito Sábado 10 de noviembre, ven a celebrar el cuarto aniversario de T&G Entertainment En un ambiente familiar Lugar, Mohawk Lounge, 1357 West 3 Road Street, Plainfield, New Jersey Informe CityTest, 347-806-8571